Vamos a probar el ramen más picoso del mundo Ah, huele fuerte Ah, ya me estoy nervioso ¿Tú me vas a decir si es más picoso este que el habanero o no? Ah, dije mal, like it El anterior ramen que yo probé, que es este mismo Ya me está empezando a sacar el mojo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Como ya pudieron ver en el título, ya más o menos sabrán qué puede ser Sí, ahora vamos a probar el ramen más picoso del mundo Agradeciendo a Mario también, muchas gracias a Kimberly Que nos han ido desde Estados Unidos, muchísimas gracias La verdad sí, vamos a ver si es cierto que es más picoso que un habanero Dicen Mario que sí es más picoso que un habanero Que de hecho no se puede comer completa Hay que mostrársela, de hecho agarra una de ellas Porque hay dos sabores diferentes Esta es la más picosa, la roja y la negra menos picosa Aunque las dos las vamos a probar, pero Ah, exacto Mario Primero vamos a probar la menos y al final vamos a probar la más picosa Ok Mario, de todos modos, ahorita tenemos que prepararlas Pues se preparan literalmente como una sopa instantánea Mario Sí, como una marucha Ajá, exacto, se pone a hervir el agua, de ahí se echa el fideo De ahí se, este como es ramen, se tiene que sacar el agua caliente hirviendo Y se deja ese quesito y de ahí ya se le echa Aunque aquí vienen las instrucciones, pero vienen en inglés Así que no sé, no sé hablar inglés, no sé leerlo inglés Pero pues es una sopa instantánea What your name, what your name, what your name No creo que tenga tanta complicación Oh bueno, ustedes se lo han preparado No sé si estemos bien en la preparación Nomás medio entiendo los minutos, los segundos, lo que dice aquí Pero nomás yo ahí veo los números 600 mililitros a 5 minutos A 30 segundos, no sé qué tanto Pero ahorita vamos a experimentar a ver cómo sale Exacto Tres días después Mira Mario, ahora sí ya está sequecita Esta, haz de cuenta que después se le va a poner el saborizante ¿Después de cuánto tiempo? Después de 5 minutos que está hirviendo aquí, pues en la cazuela Mario Estaba mirando que en el empaque trae un dibujito de un tipo ¿Pollito? Un gallo Un gallo, ¿verdad? Pero con una bomba Luego tiene un sombrero, ¿es mexicano el gallo? ¿Será mexicano? O sea, fíjate, se me afigura como alguien, como un Pokémon Pero es muy reconocida y dicen que es la más picosa del mundo Es el ramen más picosa de todo el mundo Mario Vamos a ver si es cierto Yo pienso que ha de ser como el trompa de Chicho de El Salvador Probablemente, ¿verdad? Ahora sí, qué rico sentarse ¿Qué vas a hacer, Paul, ahora? Ahora sí, lo primero que me, que bueno, que me enteré ahí en internet Porque tuve que ver un tutorial Mario, no lo sé todo Abrir esta Dicen que este es un sazonador Este no es el chile realmente Mira, no se abre Ah, es como un copito Ajá, es como ¿Semillas? A ver, deja, pruebo Es como Sabe a chino Mario Es alga marina Con Pues estas semillitas Ahora sí, va este Que es la salsa Mario, la picante Ahora sí, vamos a abrir esta Una esquinita Para que salga el chile Sí ¡Oh! Se ve negro, maldito El color negro Oh, eso Es como Huele peligroso Es como sangre de ¿De Batman? Ajá, o de Ah, de este O de Venom Venom, ajá, exacto Huele potente Sí Le daría un probón Pero no, no me quiero un chile Antes de probar la sopa No, primero, ahorita Ahorita vamos a hacer la prueba Revolver esto Tienes que batirlo Rápido, rápido Oh my God ¿Tienes que batirlo? Ajá, sí Para que agarre el sabor En todo el ramen Ah, ok Huele fuerte, el sabor Huele fuerte Y si la preparaste bien Si es así Como dice en el tutorial Sí, Mario Sí, sí, es así Tiene que ir seco el ramen Supuestamente Por eso yo lo sequé Antes de Pues sin echarle caldo, Mario Yo pienso que ya quedó esta Vamos a prepararla más picante ¿Qué te parece, Mario? Vamos a ver si esto es más oscuro O más claro El sazonador viene diferente Aquí tiene dos spik La salsa, a ver qué color Oh, negra Y más líquida Fíjate que se ve asquerosamente No se ve muy bonito Que digamos Pero por qué tan oscura la salsa No entiendo Porque entre más oscura Más potente Entre más negra Más potente, Mario Así no sé Bien, Mario Ahora sí llegó el momento Yo digo que esta es la más picante Así que déjala acá Hay que probar primero La menos enchilosa Primero vamos a probar La menos picosa Exacto, Mario Pero déjame olerla primero No, no huele a nada Más o menos Más o menos Huele a radiación Siento que mañana Despertando me va a ir muy mal En el baño ¿Qué te parece Si preparamos agua? Sí, yo voy a tener un vaso de agua Ya preparé mi vaso de agua Este es mío Este es tu tenedor, Mario Voy por mi vaso de agua Y voy por mi tenedor Ay, caray Fíjate Ya hasta la tomé el agua Y hasta el agua Me supo picocita No sé por qué Pero me supo como que Un poquito de chile El agua natural ¿Quién empieza primero? ¿Tú? ¿Yo? Sí, dale Tú primero Yo siento que tú eres más bueno Para comer chile que yo Ok, Mario Me parece bien A ti te encanta el chile Sin albur, eh Sin albur ¿No mucha o mucha? Oh, Rambl Lo que tú quieras Se me antoja, Mario No va a ser Se ve rico Nomás que vamos a ver Qué tan picoso es Ah, huele fuerte Ah, ya me fuiste nervioso Tú me vas a decir Si es más picoso Este que el habanero O no Fíjate, Mario Está rita Es anza picosa ¿Tien chile? ¿Tien chile? ¿Eh? ¿Mucho o poquito? Del uno Yo siento que un chile serrano Luego como la pasta Es media dulcecita No se siente mucho Pues sí sube Sí sube Se me ocupa el agua Ya me está dando miedo Se quema el estómago ¿Se quema? Sí, sí quema Te va a dar acruras, Paul No, ma Ah, porque está muy picosa Y es la ligera Está picosa Está picosa No me está dando miedo, Paul O sea, es un picor Sí se puede consentir, Mario Seguro Sí, pero Sí se puede consentir Es como que si comieras Un pedacito de habanero Yo pienso No se siente tan fuerte Nomás Yo siento que tiene así Nomás El sudor de Paul Nomás imagínense Ah, nomás que sí quema El humo no deja de quemar Imagínense Ya está ligerito Va mi turno Vas, Mario Me arre el pecho Perdóname por no hablar Ay, caray Se se calma No es como habanero No quiero, no quiero Yo pienso que esta Sí va a ser como habanero, Mario Esta es más como chile serrano Dale, Mario Sí pica Me va a ser un chiloso Perdón Dale, dale, dale Nomás no la tires Dale, Mario, dale Yo sé que tú puedes Dale, comete todo eso Absórbele, absórbele Absórbele Ese, ese completo Le mordió Así que chiste, Mario A ver Pruébala No está bien chilosa Pero Sí se puede comer Un desayuno Pero, o sea Si eres muy extremo Y se te encanta el chile A mí, la verdad Me gusta el chile Sin albur Pero Como para sufrir Un desayuno Bueno Fíjate bien Que este me recuerda A la machaca Que se llama abuela Ángela La mamá de mi papá Está picosa Pero no mucho Sé consciente Ya, no Así Así está pasable Yo pienso que para las personas Que les gusta el chile Es muy buen ramen Este, Mario Sí, no Es negro Es un picor Más o menos Es como la machaca De mi abuela Ángela Lo sabe dulcecita Me gustó la pasta Del ramen Vamos a la picosa, Mario ¿Qué te parece? Ya que estamos disfrutando Este Y según nos la enchila Está buenaza Está rica Ahora sí El estelar Y el mero mero Que es este Este mero Dicen que este Es mucho más picosa Vamos a ver, Mario El ramen más picoso Del mundo, Mario ¿Somos hombres o payasos? Payasos Bueno, mi papá Pero no quiso Se la hace Sí, se la hace Mira el éxito Vamos a decir Mira el éxito ¿Cómo vas a decir ahorita Qué tan picoso es Si te permite hablar? ¿Sí te permite hablar o no? Ahorita Ahorita sí Ahorita sí También le gustó Dice Ah, es muy parecida El inicio sabe muy parecido Ahorita que puedo hablar Estoy hablando Pero sabe muy parecido A lo anterior Ya me está empezando a picar Más rápido Vamos aquí Ah, sí pica Ah, quema Quema Sí quema mucho más Que la otra Y quema más rápido Que la otra A ver, quiero ver tu reacción No, hay que ver Todo el mundo quiere ver tu reacción Mira que Ah Nah, pavo No exageres No, sí se quema Más que la otra ¿Cuánto más que la otra? Dos veces Una, dos, tres Dos Dos y media Dos y media Ah, sí quema Ah, sí quema Bueno Bueno Hay que probarla El agua esa te la quitó Tómalo, tómalo agua de arroz Es agua de arroz Porque el arroz sabe un poquito más dulcecita Y te puede quitar el sabor Se aliviana más No Ah No Nada En serio Me lo juras Se lo juro Es un picor Pero es muy diferente al picor del habanero Ah, me quema al hablar Más que el habanero o menos Un poquito más Pero es que es diferente ¿Más? Ah, no manches No exageres A ver, tus ojos No puedo creer que más que el habanero Es que no saca el habanero Ah, sí pica No, pero no creo que más que el habanero ¿Sí? Ay, caray Como un habanero pero así Chiquito Dos mil años más tarde ¿No te da pena que los chiquitores te van a llorar? No Felicidades, Paul Eres un gran hombre No 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 Y como ves Pues esa fue la reacción de Paul ¿Ahorita sigue mi turno, Paul? Sí, Mario Miren como trae el hielo ya Es mi turno Ay, pero este Ya preparaste Sí Ya preparé Ya preparé Ya preparé Agarra la misma porción que yo Pues más no creo Es la misma No, es más, Mario A mí ya se agarró más Te pasas de lanza Dale Es tu oportunidad de probar Es tu oportunidad de triunfar Comiendo chile De triunfar No puedes Wow Mario se la comió rápido Me sorprendió que Porque Me sorprendió porque Mario No es de los que se come rápido Las cosas enchilosas Él siempre es decidido Vamos a ver el efecto que causa en Mario La perfume Se siente como un polvito Al principio Así como que te sabes con los narices Con razón Mario Yo estaba Suena y suena y suena Sí, es como un polvo Que te sale ¿Te das cuenta qué? Como fuego No como gas Como humo No como fuego Pero sí como Mario Me sorprende que esté haciendo eso Mario En pocas palabras Yo siento que El chiló Menos que el habanero Mario Pero bueno Espérate porque es a la larga Es lo malo del chile Mario Que enchila a la larga No enchila Luego luego que lo comes Se pica Sí pica No come el habanero No, ya mire que Aquí se picó menos que el habanero A mí también pues Pero Ya mire Es que el habanero Se tapa del suido Este no No Quema Quema mucho Lo que veo Cuando está Cuando lo come Sale como polvo No pica igual que el habanero Esa salsa Este ramen Lo que hace es que pica O sea Te quema Te quema muchísimo No, fíjense Se quema Es bueno Dice que el anterior ramen Que yo probé Que es este mismo Ya me está empezando a sacar el mojo No se pasa Es que es diferente de picante No es como un chile original Es como químico Todo lo que hace Entró mal en el cuerpo O sea Deja como Como que estuviera muy caliente el cuerpo Me va pasando un poquito A mí fíjate que Se pasó más rápido El efecto de la quemadura Que el anterior ramen Mario ¿Qué pasó Mario? Ya Ya vi que agarraste Esa salsa dulce No sé Porque la gente ya me Me estaba llevando la satrina Este ramen Si es de respeto No pica como chile original Realmente Como que es químico Sabe rico Ajá exacto No pica como El verdadero chile Que nace de De la tierra Ajá exacto De la tierra Natural bonito Sino que Ya es combinación de varios chiles Sabe de cuáles De qué será Desde químicos Hacia naturales Así que Espero les haya gustado este video Si gustan ustedes probarlo Pues Comprenlo De su casa Y pues ahí nos escriben Que tal les pareció La más picante del mundo Y nos comentan Como después del día siguiente Ajá exacto A nosotros en los comentarios Les vamos a decir Como después del día siguiente Si para que estén atentos Al primer comentario Que van a ser fijado ahí Pero bueno Les haya gustado el video Y dejen su like Suscríbanse Hasta la próxima Espero les haya gustado